Feliz día del café y hoy les voy a enseñar uno de los cafés más ricos y 100% mexicanos El café de olla La verdad es que es más sencillo de lo que piensan Y para empezar, obviamente, necesitamos una olla La olla, idealmente, tiene que ser de barro La pueden hacer en una olla de acero, de peltro, de lo que fuera Pero la verdad es que el barro, pues sí le da otro saborcito Si no tienen una olla, también lo pueden hacer en una cazuela En ella vamos a poner a calentar un litro de agua Este litro de agua nos va a alcanzar más o menos como unas 4 o 5 tazas Depende qué tanto lo llenen, qué tan grande estén las tazas Pero más o menos unas 5 tazas le salen Después vamos a agregar el piloncillo Le vamos a poner 120 gramos de piloncillo Que son de 3 a 4 como panalitos de piloncillo Depende también cuáles compren Porque los que yo tengo son los chiquitos Pero hay unos que venden más grandes O sea, hay diferentes presentaciones de piloncillo Pero más o menos puede ser de 3 a 4 Mejor pesen los 120 gramos de piloncillo Lo que vamos a hacer es ponerlos en el agua Y esperar a que se disuelvan La verdad es que es más sencillo Si esperan a que se caliente un poco el agua Y después meten el piloncillo Porque lo que va a hacer es que se ha derretido más rápido Si no, pues va a tardar un poquito más Pero va a tardar prácticamente lo mismo que en lo que se caliente el agua O sea, tampoco es como que gran diferencia A esto también le vamos a agregar una rama de canela Un poco de naranja Y dos clavos de olor En cuanto a la naranja La naranja puede ser O sea, la naranja nada más la ralladura Puede ser nada más la cáscara Yo me gusta echarle como que la naranja completa No pasa nada Le da un poco más de sabor naranja Pero pueden hacer las pruebas O sea, pueden de repente nada más ponerle cáscara De repente ponerle la naranja completa Y ver qué sabor les gusta más Hay recetas que también le ponen chocolate Hay recetas que no le ponen la naranja O sea, dependiendo igual O sea, depende del sabor Cada quien agarra su receta Pero esta va sin chocolate Si quieren le podrían poner chocolate oaxaqueño Un poquito Tampoco es mucho Pero un poco de chocolate oaxaqueño Y lo que vamos a hacer es Esperar número uno A que se disuelve el piloncillo Y una vez que esté disuelto el piloncillo Van a contar más o menos unos Tres a cinco minutos Que esto empiece como a hervir un poco Que se empiece a disolver Y que obviamente todo lo demás Saque todas las esencias que queremos En esta agua Una vez que ya esté hirviendo Y hayan pasado el tiempo Que le digo que de tres a cinco minutos Vamos a bajar lo más posible Y ahora sí vamos a agregar el café Le vamos a poner cuatro cucharadas Cuatro es bien O sea, sabe a café obviamente Y sabe bien Si lo quieren más cargado Le pueden poner más Si les gusta menos cargado Le pueden poner también menos Pero cuatro es más o menos La medida estándar Y a partir de este momento No vamos a dejar de mover la olla Porque lo que no queremos Es que hierva con el café ahí Entonces vamos a estar ahí Unos tres minutitos De tres a cinco minutos Otra vez Ahí dándole con el café Para que no hierva Si nosotros lo dejamos ahí Va a hervir Y no va a saber tan rico Como si no llega al punto de ebullición Una vez que pase ese tiempo Apagamos el fuego Y lo vamos a dejar reposar Otros cinco minutitos Y el paso final Es colar todo esto Pueden usar una coladera Pero lo más probable Es que se les vaya Un poquito del café Entonces aparte de la coladera Le pueden también poner Un filtro de café Pueden usar un filtro de café Reutilizable Que es como el que yo tengo Que es de una cafetera De una cafetera O sea común y corriente O pueden usar Estos desechables Que también son estos blancos Que le ponen encima Cualquiera de los dos Funciona bien Pero mi sugerencia Es que si le pongan un filtro Para que cuando lo estén tomando No sientan como tierrita Dentro del café Lo colamos Y así de sencillo Queda nuestro café de olla Súper rico Felicia del café Uy y con este frío Que está haciendo ahorita En la ciudad Está delicioso Pruébenlo Les juro que no se tardan Más de 15 minutos En hacerlo Y no se van a arrepentir Lo delicioso que sabe Nos vemos en el próximo video Soy Eterrique Bye No 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 No